Que sabía muy bien dónde tocar el grupo, quitando la presión, dando responsabilidades y hablando cómo tiene que hablar, pues si estamos en una situación de esta en que tenemos mucho que ganar y poco que perder, pues ahí teníamos claro de que la idea era echar huevos en la situación. Y eso fue lo que pasó, lo que nos ayudó a dar la vuelta a Margalo. Sería más factible porque este plantel tiene mejor capacidad en conjunto, juego, ya llevo bastante tiempo jugando, pues tiene jugadores claves y con hierarquía y bueno, pues la situación es muy parecida, pero con diferentes componentes, ¿no? En este caso, pues un entrenador que lleva mucho tiempo dentro del equipo y que probablemente pues sabe cómo actuar para que el equipo pueda reaccionar. Sí, posible es, posible es, porque Tigres nombre por nombre tiene más equipo que Cruz Azul. Sí, personalmente, lógicamente, yo quiero que me gustaría que pasara, pero hay 90 minutos que hay que jugar. Hay partidos que son claves y partidos en que te puede cambiar toda una actitud, te puede cambiar toda una situación. Si consigues lograr pasar. Yo creo que hoy Tigres tiene condiciones de pasar, tiene equipo para pasar. El momento es propicio, un poco adverso, pero propicio, o sea, se puede. Y que si ellos consiguen, si ellos logran pasar a la otra fase, seguramente van a competir el campeonato, pues. Bueno, pues que se siente y que pongan huevos, ¿no? Bueno, pongan huevos porque es posible.